Es la costa, esa que viene alrededor, ahí debe ser medio salobre y aquí es salada. ¿Cómo vamos a utilizar todo ese potencial? No lo sabemos, antiguamente ahí había una piscina natural. O sea, con tu pueblo, con tu pueblo, ya he dicho que ahí había un muro. No, no te voy a hablar de nada de eso, no te voy a hablar de la comunicación.